Esto quema, pero que más da, en la vida todo lo que digan será más mentira que verdad. No te fíes del que ríe y no llora frente a ti, ya que buscan la oportunidad de hacerte sufrir. Intentan un trato cercano de hermano para empujarte al fango y que ellos no se manchen con el parro. Os cuento mi experiencia, las puñaladas que me asestaron varios seres cercanos a los que quería. Tiene gracia pensar que odio a gente que estaba conmigo hace dos días y ahora son blanco de mi arrogancia. Pero es lo que se han buscado por falsos, ni a ni un paso como vosotros cometo. Ahora solo pecaré de temperatura mental cuando proceda, como en este caso. Me hierve la sangre haberos llamado colegas, la moraleja es bien sencilla. No te fíes ni de los que hablen de ti maravillas, solo fíate de la familia. Ellos nunca fallan en lo bueno y en lo malo, siempre pondrán a gallas. Eso es lo que vale de verdad, no pacto de lealtad, que no vale nada de nada. No ni nada, ni pizca de lástima, paso página y pongo punto y final. Porque a veces es mejor observar que opinar. El silencio es prudente según con qué gente. Según con qué gente, pero con vosotros yo no soy prudente. Habla y hablan, inventan, inventan. No queréis que tenga fama, pero vuestros bulos me la aumentan. Gracias a mis detractores por su crítica. Ellos son los que me animan a que mi rima suene atípica. Explícita manera de hacerlo, no me callo lo que siento. Mucho menos lo que pienso, y pienso que ahora viendo el resultado. Sabéis que es mejor no tenerme de jurado. Lo siento, no hay segundas, no creo en el pasado, solo en el futuro. Y en que me ha demostrado con actos, no con palabras de baja calidad. Sus ganas de amistad por todos los que lo hicieron. Aquí tenéis a un hermano, para lo bueno y lo malo. Si os falta algo, pedirlo, que a donde sea, voy a buscarlo. Mi dedicación especial, la Rubén, Ale, Juanito, Miguel, mi primo Paco. Y por supuesto para Shalo, también para los que antes se quedaron. En el tintero, como Solis, Mario y Caballero. Miles de momentos con ellos desde pequeños. Forjando este sueño, luchando por ello, aún teniendo el agua al cuello. Lo haga bien o mal, me lo dirán. No se callarán y me la chuparán. Por eso su palabra vale más que la de los demás. Es fácil desprestigiar cuando no se puede igualar. Esto viene de la frustración de no poder ser más. De tener que conformarse con una realidad donde no se quiere habitar. Por eso criticarme no lo pueden evitar. A ver que avanzo, trazo a trazo, línea a línea, a mi futuro soñado. Pero que queréis que os diga, me lo estoy ganando por el simple hecho de estar currando en esto desde que he empezado. Desde que he empezado. Y esto es el principio. Todavía no he acabado. Acetast Time 2-0-1-4